Desde Turibos Marinero lo que pretendemos es acercar a las personas... ...al mundo y al patrimonio que tiene el sector pesquero... ...y dar la oportunidad de vivir de primera mano con los pescadores... ...pues cómo es la faena, en la mar, aquí en tierra... ...y qué historia hay detrás del pescado". Una oportunidad única de conocer el fascinante oficio de la pesca. ¡Gracias!